En esta ocasión nos encontramos en Bosques, aquí en Pabellón Bosques. Vamos a entrar a este restaurante que se llama Hoyo 19. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú preparas en tu casa de comer? Sí, por lo regular, siempre, siempre, que nunca falla, en fin de año. Fin de año, sí. Pero, digo, pues es mi pasión cocinar. ¿Eres casado? Sí. ¿Tu esposa cocina? No. ¿No? No. ¿Para qué cocina si tiene al mero, mero? No, yo tampoco cocinaría si mi mujer fuera chif así. Si era cocinado, no, yo qué voy a estar cocinando. No, tú prepara, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno. ¿Uno? ¿Qué edad? Tiene 13 años. ¿13 años? No, pues súper padre, ¿no? Claro. Que su papá cocine. ¿También ya sabe cocinar? Pues sí le gusta, pero no creo que sea lo de él. ¿No? ¿De plano? No, de plano es que no. ¿Tú a qué edad empezaste a tener el gusto por la cocina? Pues yo empecé al gusto por comer desde chico, pero a cocinar, pues yo creo tenía, me parece, 16 años. Ya empezaste a tener el gusto por preparar y hacer este tipo de... 16 años. ¿Tú has inventado algún platillo en especial? Claro, sí, digo, pues hay varios, ¿no? ¿Tus creaciones personales? Claro. Eso es padre, la verdad es que me da mucho gusto. Yo sé que en los restaurantes ya traen un concepto y ya me estaba platicando el gerente el concepto de la comida, que es una comida variada, podría decir que tiene una carta internacional. Claro. ¿Así es? Sí, puedes encontrar desde un platillo italiano, uno mexicano, no sé, algún francés, entonces hay variedad. Hay variedad, podemos ver que es una carta internacional. Claro. Y como están viendo, amigas y amigos, tenemos una mesa excelente, le vamos a pedir aquí a nuestro amigo que nos vaya presentando plato por plato, les va a dar envidia, yo los voy a degustar, la verdad, y sé que hoy me voy a dar un manjar por lo que veo. Yo le decía a mi amigo el chef, que si como se ve sabe, me va a sorprender. Correcto. Pues empezamos. Perfecto. Tú me dices, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con un platillo que es emblemático, de este lugar, es el carpaccio de filete. Carpaccio de filete de reis. De reis. Exacto. Está aderezado con una de esas que contiene trufa, mostaza dillón, mostaza antigua, tiene arugula, tiene crujiente de queso grana padano, al igual que el fresco, y un croutón con salsa tapenade. Ok, es de reis, por lo general uno está acostumbrado a encontrar el carpaccio, que es de algún, de más bien de marisco, ¿no? De pescado. Sí, es de atún, puede haber de salmón, este carpaccio la verdad es que... El carpaccio es un corte muy fino, muy fino, es un láminas prácticamente. Son láminas, así es. Y pues es, este carpaccio sí es emblemático de aquí. Podemos, este, exacto. Lo vamos a acompañar con... Pan árabe. Pan árabe. Este pan árabe está horneado. Ok, ¿ustedes lo hornean aquí? Sí, nosotros lo horneamos y tiene un toque de aceite de olivo y se atar. Ok, vamos a probar, vamos a ver qué tal. Sí. Sabora mostaza. Sí. La carne, ¿de qué es? ¿Qué parte de la carne es del animal? Viene del filete. De la caña del filete. Prácticamente lo que buscamos aquí es calidad y pues prácticamente es el corazón del filete. ¿El corazón del filete? Es la parte más suave del filete. Muy bueno, ¿eh? ¿Este me dices qué es? Salsa tapenade. Es una salsa clásica en Francia. Ajá. Es hecha a base de aceitunas y alcaparras. Un sabor muy fuerte. Sí. La verdad es que contrasta además mucho. Me da... Haces un contraste de sabores en un plato que te lleva... Y te deja un sabor buenísimo. ¿Esto es para empezar siempre? Sí, este es uno de los platillos que tenemos para empezar. Tenemos como entrada. La verdad es que elegimos este plato porque es emblemático. Aquí a la gente le gusta mucho el carpaccio. Es el único tipo de carpaccio que tiene. Tenemos ahorita de atún y de alcachofa también. Tenemos... Y uno de pulpo. Son tres carpaccios más. Procuramos tener variedad de proteínas, ¿no? Para que podamos tener diversidad, ¿no? Poder de gustar. Muy bien. Está delicioso, amigas y amigos. De verdad. Si les gusta el carpaccio, vengan a probarlo. Tiene una combinación de sabores excelente. Mira, la vista es muy buena y el sabor es excelente. Yo sí los invito a que vengan. Ya vieron la mesa. Vengan a probarlo aquí hoy a 19. Está muy bueno el carpaccio. No se van a arrepentir, de verdad. A ver, vamos a pasar a otro porque ya la producción me va a regañar. Sí, me quedo en un plato. Listo. Vamos con el pulpo. ¿Con qué seguimos? ¿Con el pulpo? Sí.